Si, si bailas vamos a jugar en dúo Ahi va, ahi va Si, esta niña yo creo que es muy hackeable Debe ser millonaria Si, si, ¿verdad Nando? Un poco de Julio Bueno, estamos buscando a Julio A Julio Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión es tan solo Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra mi turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En YOLO Aventuras YOLO Aventuras Hola 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 ¿Son de verdad? No Yo cuando lo vi dije, no sé si saltarlo Ey, hola mamá Yolita ¿Tú ves los videos de YOLO Aventuras? Obvio Obvio De pie a cabeza De pie a cabeza, me encanta Gracias a mis chistes Si, y le gustan los chistes de Nando Si, mi marido se hace pasar por Nando No tienen idea de lo feliz que me hace hacer este video Y compartir con ustedes, encontrarnos Que ustedes se sepan algunos chistes Ha sido muy divertido, me encanta Mariana Dime Pido por favor, seguí a mi bebé Mariana Porque te adora Claro que si, claro que si Ya lo voy a seguir, dame el Instagram Los adora a los tres A los cuatro, perdón Ay, a Nando no, por sus chistacos tan malos Es una cosa Sí, mirá Dice que es la YOLO Mirá, ¿qué es lo que pasó? ¡Qué YOLO! ¡Un malcada! ¡Qué YOLO! No soy yo ¡Qué YOLO! Mira, pero yo quiero ver esos pasos que estabas haciendo Chico, bailarín, papacito regolino ¡Qué YOLO! Mira Papurri, ¿estabas bailando unos TikToks o qué onda? ¿Qué cosa? Muéstrame esos pasos de baile ¡Qué baile! 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 ¡No! ¡Vamos que no! Tienes que demostrar, demostrar tu talento ¡Pero ahorita estabas bailando! Sí, nos estamos grabando Tranquilo ¿De dónde eres, crack? De Venezuela ¡Uh! ¿De qué parte? Venezuela Maracaibo Maracaibo Diamante 2, diamante 2, calamardo Bueno, vamos a jugar en dúo Pero si bailas Sí Si bailas, vamos a jugar en dúo ¡Ahí va! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! 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 Pero mira esas pasas de Ray Dice No, 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 no Se desató ¡Uh! ¡El moonwalk! Te amaste, eh Me gustó hacer este tipo de videos Porque realmente es muy inesperado O sea, puede pasar cualquier cosa Nos podemos encontrar en cualquier persona Y sus reacciones son muy cómicas ¡No te estuvo muy segura! Esta es una prima que también es fan de ustedes De Mariana ¡Hola! ¿Cómo están? La familia entera ¡Vámonos todos! Estamos como en In Section, en el origen Estamos dentro de una llamada Dentro de otra llamada y otra Y que ella meta otra videollamada Si, puedes llamar a otra aventurera Vamos a hacer una llamada entre otra llamada y otra llamada Oh no mames, estamos en una llamada Entre otra llamada, entre otra llamada What the fuck, me voy a morir, me voy a matar ¿Dónde estoy en la realidad? No asienta mi cuerpo ¿Sabes qué? Yo creo que nos podemos sacar una partidita Vayan todos aventureros al link de la descripción Porque nos van a ver jugando con este aventurero En el canal de cracks seguramente, así que vayan todos Al link de la descripción ¿Qué estás hablando? Hola Hola aventurera ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? Me llamo Paola ¿De dónde eres? Soy de Venezuela Venezuela, mi patria querida ¿De qué parte? Ciudad Bolívar Yo soy de Ciudad Bolívar Bueno, vivía en Ciudad Bolívar Mucha gente de Venezuela hoy Yolita, ¿tienes algún talento por ahí oculto que nos quieras mostrar? ¿No tienes talento? ¿Alguno, chica? Sí, te gusta cantar, te gusta bailar Dormir, comer Sí, comer Ay, qué delicia Ese es el mayor superpoder de Mariana Mira, mira Aquí tengo, por si acaso Pa' comer A mí me parece que no está funcionando ¿Será que están los aventureros por aquí? Definitivamente yo creo que no Todo el mundo cree que es una foto Pero es que realmente estamos tan congelados Con esta foto podemos hackear a todo el mundo, ¿no? Sí, esta niña yo creo que es muy hackeable Debe ser millonaria Sí, sí, sí ¿Verdad, Nando? ¡Hola! Sí, vamos a hackearla, vamos a hackearla ¡Ey, no llores! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Cómo te llamas? No te vamos a hackear, es mentira Sí, tranquila ¿Cómo te llamas? Sí Háblame, quiero escuchar tu bonita voz ¡Loreta! ¡Hola, Loreta! ¡Loreta! La greve es aterol, ¿eh? ¡Loreta, ¿de dónde eres? ¿Me podría seguir? Sí, claro que te voy a seguir ¿Cuál es tu cuenta de Instagram? ¡Yololo! Me dicen Yololo ¡Yololo! Dime algo, no quiero que te vayas sin hablarnos Por el menos chao Los amo Mira, mejor cosa no podías haber dicho ¡Loreta, ¿eh? Nosotros te amamos también, ¿eh? Te queremos mucho ¡I love you! Qué graciosas las reacciones que han tenido varios aventureros Pero creo que ha sido momento de cambiar un poco la dinámica ¿Qué tal si empezamos a hablar distinto? ¿Qué diablos? ¿Qué estás hablando? Hola, soy yo Sí, sí, estoy bien ¿Y tú? ¡Sigue! ¡Abre la puerta! ¡Chicken! Me gusta Mariana ¡Vamos, mamá! ¡Lolo! No, no, no ¿Yololo no? ¿Qué es Yololo? ¡Hola! ¡Wuuu! ¡Hola! ¡Hola, parceros, parceritos míos! ¿De qué parte de Colombia son? De Bogotá ¡De Bogotá! ¡De Bogotá! ¡Spanish! ¡No, yo no he spanish! Mira, crack, tienes algún talento culto o algo así Algo que sepas hacer Que pocas personas sepan Yo le digo la cereja ¡WTF! ¡Ay! ¡Yo lo hago, mira! ¡Dios! ¡A ver! ¿Qué bien lo hago, mira? Sí, a ver ¡Ah! ¡Ah! Ok, chicos, vamos a mantener la posición de la misma foto, ¿eh? A ver qué pasa Y Jota nos va a poner aquí al frente la foto Pero no se muevan en un rato A ver qué dicen Y me dan ganas de pestañear Papá, tienes como tres años que no pestañeas Y vas a pestañear ahorita Sí Y dale con eso ¡Wuah! No Todos ustedes tienen la misma ropa que tenían en la existencia de banda ¿O no? No, sí, no Me van a gustar Me ayuda a mi cabello ¡Pestañen, pestañen! ¡Pestaño, pestaña! ¡Hola! 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 ¡Ya no os juro cuándo termina la llamada! Mira, te voy a poner un reto Tienes 10 segundos para pensar un chiste Cuando terminen los 10 segundos lo cuentas Y no vamos a tener que pasar, ¿está bien? Ok, um... Pero un chiste es mejor que los de Nando 8 7 ¿Cuál es la fruta más divertida? ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja Ja, ja, ja ¡Ay, no! Estos son como los de Nando El chiste de la naranja es un clásico Naranja, ja, ja, ja Buenísimo, güey Eso yo lo conté Y me alegra que se estén aprendiendo mis chistes, chicos Porque se vienen nuevos, ¿eh? Yo creo que eres una discípula de Nando, ¿eh? La verdad que sí Es lo que hemos logrado Hola Hola, güey ¿Cómo estás, mi amor? Si piensas que somos los aventureros Pues sí, somos los aventureros ¡Ah! Y a mis aventureros Yo soy Nando Mira, me acabé de pintar el cabello ¿Cómo estás? Los amo ¿A nosotros los aventureros? ¿A Nando o a Mariana? A todos Ay, gracias ¿Cómo te llamas? Zoe Zoe ¿De dónde eres? De Argentina Diggy Party de la Argentina Mira, vale, quítate de aquí, chamo Pero, pero, pero ¿Qué pasa si aquí no tú, Mariana? Ustedes se fueron y... Mariana falsa, vale Hola, ¿cómo estás? Los peores respetos Argentina, dijeron, y yo me vine volando Yo nací en Argentina, en Buenos Aires Sí, yo nací en Argentina Y tomo mate todos los días Mi primi es el Duki Ah, él, del yegoteo ¿Cómo te llamas? Zoe Ah, Zoe 101 Claro que sí Ay, 101 101 Ay A mí, Caro y Jota Nos han robado el stream Para comunicarse con los aventureros Y sus reacciones fueron muy graciosas La verdad es que Eso está picardo Ay, vea Una foto, vea Ey, Yolo ¿Dónde estás, Yolo? No mames Hola, papurris Yo soy Yolo Y espero que estés pasando Un buen día Claro que sí ¿Estás grabando un video? No, no, no No, 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 no Bueno, sí No, estoy aquí yo solo, sí Sí, sí ¿Y en serio, sí? Sí, claro ¿Y? ¿Quién más está por ahí? No, tú y yo solo Yo no veo a más nadie aquí Iban las mentiras ¿De dónde son? Colombia Colombia Colombia, ¿de qué parte, parcero? ¿De qué parte de Colombia usted? Villavicencio De Villavicencio Uy, güey Mira, yo no dejé mi teléfono por aquí Eh, no, ese es el mío Bueno, pero eso me la de la gorra ¡Guau! ¿No te llevas mi gorra? Dejé la pizarra Llévate la pizarra, amigo Ya va, que deje mi culo por aquí Aquí está mi culo, ¿eh? ¡Oh, sí, yo! ¡No! No, no, no Estás bien tarada vos, ¿verdad? Hola, ¿cómo te llamas? ¿En serio? No es real, tarado ¡Tarado, eh! ¡Yolo, Yolo! No, no es real, no es real ¡No, Yolota! No, yo no soy Jota Yo soy Yolo Dime Yolo que lo amo Y a Mariana Y a Panda Bueno, cuando vengan yo les digo Jota, mira, que si quieres un poquito Jota, ¿qué haces aquí? Todo el día metido aquí, ¿hasta cuándo? ¡Ay, Jota! ¡No están robando, Jota! ¡Corre, Jota! ¡No están robando! ¿Qué es ese conmigo? ¡Ay, qué bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, güey! ¿Qué tal estuvo ese troleo? ¿Caíste por completo o qué, eh? Súper perfecto Nadie se dio cuenta Vaya, esa idea que tuvo Yolo con los teléfonos fue genial Esa niña cayó redondito ¿De dónde eres? ¡Ay, no! Ella es de Aino En Ecuador, Aino Me llamó Angie Ah, pensé que era Aino ¿Se han encontrado a Julio? ¡No! ¿A Julio? ¿Julio está allí? No, sí, Julio está Me dijo que se los quería encontrar O sea, que los quería ver, ¿sí me entiendes? Pero que no los había encontrado O sea, yo Primero que todo Yo empecé con la cámara tapada Porque, pues, tenía miedito La cara que se nos quedó a todos Cuando la chica nos dijo Que Julio, Julio Estaba en Omigle Güey, yo no lo puedo creer, eh Tenemos que encontrar a Julio como sea No sabíamos que Julio estaba aquí Quiere decir que tenemos la misión de encontrar a Julio Muchas gracias, Angie Tenemos que seguir buscando Gracias, Angie ¡Julio! Hola, eres Julio ¡Julio! No, no es Julio No, no es Julio Chao, Julio ¡Julia! ¡Julia! ¡Digo, Julio! No No, tampoco es Julio Bueno, estamos buscando a Julio A Julio ¡Julio! ¡Ay! ¡Hello! Julio ¡Julio, has cambiado! ¡Julio! ¡No puede ser Julio! ¡Ay, no, no es Julio! ¡No! Deja que hable No es ¿Eres Julio? Hola, no No, no es Julio Ay, perdón, perdón Chao, no, Julio Hasta luego ¡No! ¡Julia! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso qué? ¿Qué es eso qué, mija? Tú eres familia de Marian ¡Ay, no, 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 no! Voy a morir Me voy a morir, me voy a matar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mija? ¿Has visto a Julio? No Vamos acá, hermano ¿Cómo te llamas? Agos ¿Qué? ¿Cómo? Agro Hola, Agos, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? De Argentina Oh, pero ¿por qué dijiste qué es eso? ¿Sos como muy venezolano, no? Es que ya la acostumbre de verlos a ustedes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, vale? Bueno, avísanos si encuentras a Julio ¡Oh, yo la conozco, güey! ¡Yo la conozco! Hola Amiga Ella se ha casado hasta conmigo y todo Sí, ya estamos casados Pero lo que pasa es que Él no se acuerda No se acuerda ¿Qué mal esposo eres? Ella es una ladrona Te robó tus gafas Sí, ella se me perdieron hace como dos semanas, caramba Bueno, es tu esposa Nos tiene que tener Y a ti Te rompen el corazón Sea guila, sea quien sea Yo puedo ser tu segunda opción, o sea Oh, my God Tú aguántate 12 años más soltero Y yo ya soy legal para ti Ahí tienes, pues Te quiero mucho, güey Avísanos si ves a Julio ¡Julio! Busca Julio ¡Julio! No, no eres Julio Marica, no ¿Cómo te llamas? Te llamo Desnillo, Zenil ¿Dónde eres? México Uy, México, tierra bosta México, México Te queremos un montón Y un abrazo te mandamos desde aquí desde Bogotá ¡Julio! Amigo No es amigo, es Julio Amigo Estoy buscando a los dos A Yolantura y a Julio Ay, amigo, mira Qué casualidad No, no, no ¿Cómo te llamas? Warren De los Warren, ya sabes De los de Annabelle, el conjuro Creo que yo lo haría Ana Real La mejor respuesta que pudiste dar Buena ¡Julio! ¡Por fin! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? Dios mío ¿Qué pasó? Julio, tenemos como tres horas buscándote Nos dijeron que estabas aquí ¡Qué loca! No, yo estaba buscándolos a ustedes Yo estaba buscándolos a ustedes ¿Qué haces aquí? Pues nada, que vi la historia de Yolio Y yo dije Ay, no, estoy Julio en la casa ¿Qué voy a hacer? Julio, no mames Me gusta tu set Ahí está Iron Man Está tu placa de 100 millones ¿De 100 millones? No, 100 mil 100 millones, PewDiePie El nuevo Julio Julio, Julio Julio ¿Qué hace Julio? Mira Julio, cuánto tiempo se inverte, crack ¡Feliz año! Bueno, yo les voy a decir algo Yo tengo Yo estaba aquí Tenía rato Yo tenía como una hora buscándolos O más de una hora Y me encontré con varios aventureros ¿Qué te decían los aventureros? Mira, me pusieron un reto Por aquí Gabriela de Colombia me dijo Que si te los encuentras Pregúntale si Yoloriana es real Y yo le dije No, yo no le voy a preguntar eso Yo le voy a hacer un reto Ah, no Se tiene que dar un beso Y si no se da un beso Es porque no es real Es loco Ay, lo extraño mucho Nosotros te extrañamos a ti, crack ¿Cuándo vienes? Muéstrame el tatuaje Que se lo quite Mira, papu Que se lo quite Aquí me tatué tu nombre Por aquí está En la nalga me la tatué Una cardancha Sí, mira ¿Sabes qué? A los aventureros les gustaría Que digas dos frases típicas tuyas ¿Cómo se te atreve? Un clásico La otra sería Una cardancha La otra es Aquí estoy yo, mi amor Digna, nevia No, viste Me volví a equivocar Mira, son unos clásicos Siempre los usamos de meme Julio, ¿pero cuándo nos vienes a visitar? ¿Ven a Bogotá? ¿Te extrañamos? De hecho De hecho Yo quiero decir algo Yo no sé si tú te acuerdas Pero nosotros habíamos hablado por WhatsApp De que íbamos a vernos en Semana Santa Del año pasado No se pudo por el tema de la cuarentena El COVID Pero bueno Nada Vamos a ver si Es más, chicos Ustedes están grabando esto, me imagino Sí, sí, estamos grabando todo Y tienes que venir, crack No me importa la pandemia Vamos a hacer una cosa Como los viejos tiempos Si este video llega a más de 300.000 likes Voy yo a Bogotá ¿Qué? Oh my god O sea, eso va a ser un encuentro épico Extrañamos tus gritos alocados Ay, chao Yo también ¿Sabes qué? Extrañamos también tus pasarelas Sus rituales satánicos Y tus rituales satánicos Yo no sé si ustedes sabían Pero yo hice un recuento de las cosas que yo hice Estando con ustedes en la casa Y yo me acuerdo que muchas veces Panda se escapaba de noche Y yo lo pillaba cuando llegaba de madrugada Ay, ¿qué estaría haciendo Panda, eh? Claro que no Me enteré de esos cuentos hace poco ¿Qué estaría haciendo? ¿Sabes qué? Cuando estés aquí en Bogotá Porque sé que vamos a llegar a la meta de likes Nos vas a contar todo eso, eh No, yo les tengo cosas que contar De verdad Va a quedar así Nando va a quedar así Y Panda va a decir Qué loca Qué loca Julio Te queremos Te extrañamos mucho, crack Por fin nos vemos Sigan a Julio en su cuenta de Instagram Que es un aventurero Es parte de nosotros Y te queremos mucho, Julio Nos vemos pronto, eh Mira, escuchen una cosa Esto se lo debo gracias a ustedes La plaquita esta que está aquí atrás Se lo debo gracias a ustedes Bueno, anda por la del millón, crack Vamos que sí, eh Chao, cuídense Chao, señora Anda, portate bien Una carrera Chao Canta conmigo No tengas miedo Muéstrame turito Como un guerrero Solo sé tú mismo Muy aventurero En yo lo aventuras Tú lo encuentras Subtitulado por Jnkoil